¿Qué mensaje hay de mis alitas hermosas en estos momentos para los Aries? ¿Qué mensaje hay? Bueno, pues ahí, es que ha salido ahí, a ver. Aries, bueno, os ha salido un mensaje de los unicornios, que también son mágicos. Habrán buenas noticias, Aries. Estrella del destino. Bueno, no vais a creer lo que viene a vuestras vidas. Algo sorprendente viviréis en estos días. Algo que cambiará vuestra vida por completo. Dejaros llevar. Vais a recibir noticias que os dejarán cabo. Bueno, pues igual también lo aplicáis a la vida que estéis viviendo cada Aries. Pero aquí, porque puede ser, bueno, puede ser lo sentimental, sí. Porque aquí os sale un piscis para algunos Aries. Un piscis en vuestras vidas. En lo sentimental, posiblemente también puede ser esa la noticia que vais a recibir en lo sentimental. Pero sobre todo es algo que va a cambiar vuestras vidas por completo. Noticias que os van a dejar un poco, un poco caos. Bueno, sobre todo esté viviendo un momento de mucha libertad en aquello que queréis hacer en vuestras vidas. O desempeñar mucha integridad sobre lo que eres y lo que quieres en tu vida. Sobre todo eso para los Aries. La integridad en vuestras vidas y sobre todo lo que queréis en vuestras vidas. Vivir la libertad sobre todo a vuestra manera. En hacer las cosas como queréis y como os gustan. Sin que nadie sobre todo os condicione ni os diga lo que tenéis que hacer o dejar de hacer. Bueno, la estrella del destino. Buenas noticias. Y este es el mensaje que tenéis de mis aditas hermosas. Gracias.